Pues muy buenas a todos, estamos hoy en el, eh, espera que cuento, cuarto tal vez Estamos en un nuevo Riexos prueba y hoy vamos a probar un nivel que no tiene RAID Pero que se está intentando verificar y que se consideraba anteriormente imposible Dead Corridor, Dead Corridor, para los que no lo sepan, es una secuela que se hizo hace 3 o 4 años, más o menos No me sé la fecha exactamente, una secuela que se consideraba imposible completamente, vale O sea, estos saltos, era todo al pixel, vale, se consideraba imposible y ahora no sé exactamente qué jugador lo está verificando Pero hoy estamos aquí para descubrir por qué Robtop tiene miedo de que verifiquen esto Que bueno, se ve que complicado es, para empezar, tiene entradas bastante malas Con razón se consideraba imposible Vale Yo creo que la mayoría conocéis a este Extreme Demon, porque se ha hablado mucho de él y sobre su verificación Y si, acabará teniendo Rito, ¿no? Pero, uff, a ver, estos waves Dios Tengo que me dejéis por los comentarios si creéis que esto se merece el Extreme Demon Porque yo, si lo verifica, la verdad es que sí Porque es un nivel largo además A ver, ¿cómo es esto? Vale, esto no sé cómo es, pero es algo raro, creo que hay que hacer doble click O no, solo con uno llega A ver, pa, pa Vale Y bueno, pues para los que no lo sepan Hay un Extreme Demon que ya tiene Rey que se llama Kunshlinga Corridor Básicamente es una secuela de este nivel imposible Pero verificable Entonces, claro Ahora lo está intentando verificar Para mandar a la mierda a Slaughterhouse y saco Pencercles ¡Epa! Eso no sabía que podía pasar, eh Vale, ¿esto por dónde es? Por abajo, ¿no? O sea, hay entradas más malas, eh ¡Uuuh! Pero, ¿qué nivel? Posiblemente Después de cinco años Se lo verifica ¡Ah, que va invertido! Lo he invertido ¡Epa! Esta no me la conocía, eh Esta entrada Esto es imposible ¡Ah! Y aquí yo sé lo que viene Este wave de mierda Vamos a ver si me sale Vamos a hacer un pequeño spam Me acuerdo que esto fue enerfeado Porque no era así, eh Vale ¿Eso qué es por arriba? ¡WTF! ¡Qué estrecho! ¡WTF! ¡Es complicadísimo, bro! ¡Ah! ¿Y esto qué es? ¡Ah, vale! ¡No! ¡Me toquen las bolas! ¡No me las toques! ¡Y esto me lo conozco Que es una mierda! Y esto no sé Cómo coño es Pero es raro Vale Bueno, aquí lógicamente El objetivo es completar la práctica Porque Hacerte un new vest aquí Es imposible Y si no recuerdo mal Tiene una floating ball Que me lo complica más ¡Ay! Esto Me da que se acaba aquí Porque No puedo con las dobles asimétricas ¡What! No sé cómo me he hecho Esa entrada de mierda Eh, si no se ve Nah, es imposible Que se verifiquen esto Si lo hacen Tienen mis respetos Completamente Era por arriba, ¿verdad? Espera Porque creo que era por arriba Pero que tenías que ir ¿What? ¡Tú, tú, tú, tú! Me iba a colar Por el único sitio Que no se podía pasar ¿Esta entrada es posible? Así por curiosidad Ah, pues sí Pues no Ah, pues sí Esto es el final No tiene ningún final Así jodido Acaba aquí Anda Yo me esperaba un final Así tipo de ¡Bum! ¡Diez minutazos! ¡Madre mía! 347 intentos Ni tan mal, eh Ni tan mal Se merece el stream Sí Pero No se lo van a verificar Legal ni de coña Vamos a intentar hacer un 5 Como mínimo Un 5 Un 5 que ya es complicado Vamos a intentar Por lo menos el primer salto Que no puedo Es que es complicado Tenemos 3 Tenemos el 3 Mira Tenemos el 3 Yo soy feliz 3% Let's go Ahí lo tienes Pues ya estaría Pues bueno gente Espero que os haya gustado Este Riexus Prueba No vuelvo a jugar este nivel Porque es una porquería Pero espero que os haya gustado Dadle like si queréis un siguiente Riexus Prueba Y recordad que me podéis dejar en los comentarios Que niveles queréis que pruebe Nos vemos pronto En el siguiente directo o vídeo Hasta la próxima Te dejo con la otra No, no, no ¡Suscríbete al canal!